Hola, en este vídeo y los que siguen vamos a hablar de la relación entre dos disciplinas de lingüística, historia de la lengua y dialectología. Primero vamos a hablar del concepto de dialecto. ¿Qué son los dialectos? Los dialectos son las distintas modalidades de una lengua habladas en distintos lugares. Sin embargo, hay muchas ideas equivocadas y prejuicios acerca de lo que es un dialecto. Vamos a ver algunas de esas ideas equivocadas que no se aceptan en lingüística. Una de ellas es esa idea de que hay personas que hablan la lengua pura, sin dialecto, y otros hablan un dialecto de esa lengua. Esa es una idea que no es aceptada en lingüística. Otra idea equivocada es pensar que el español y el inglés son lenguas y el náhuatl y el quechua son dialectos. Es muy común en México y en otros lugares de Latinoamérica referirse a lenguas como el náhuatl y el quechua, el aymara, como dialectos. Entonces, esa idea está basada en un prejuicio de que solamente aquellas lenguas que son importantes merecen ser llamadas lenguas, mientras que otras lenguas que se consideran menos importantes se llaman dialectos. Obviamente, esta es otra idea que no es aceptada en lingüística. Inglés, español, náhuatl, quechua, aymara, son lenguas. Veamos ejemplo de lo que es un dialecto. Entonces, el español se habla a través de distintos dialectos. Entonces, por ejemplo, alguien de México habla la lengua, habla el español y lo habla a través de su dialecto, del dialecto mexicano. Alguien de Cuba habla una lengua, habla el español y lo habla a través de su dialecto. Alguien de Chile habla una lengua, habla español y lo habla a través de su dialecto. Alguien de España o de Castilla, por ejemplo, habla una lengua y lo hace a través de su dialecto, del dialecto castellano. En Uruguay también hablan una lengua, el español, y lo hablan a través de su dialecto. Entonces, no hay cosas que son solo lenguas y otras que son solamente dialectos. O no hay personas que hablan una lengua, hay personas que hablan un dialecto. Una lengua está compuesta de distintos dialectos y los hablantes hablan una lengua a través de uno o incluso varios de esos dialectos.